bueno chicos dejo aquí un pequeño vídeo para los entendidos de los que se dedican a fabricar caña porque ahora todo el mundo se dedica a fabricar caña de muchos ingenieros deciros que siempre se va a ver lo negro en todos los fabricantes todos digo todos es todos claro si la caña negra se disimula más aquí tenemos un auto negro 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 todo cuál es la razón pues muy fácil que con los años el carbono se va gastando y cuando a veces va introduciendo más la caña para que no llegue nunca a dañar la pintura vale o que tú siempre tengo un margen aquí pero siempre se va a ver vale esa es la única razón a eso sí si pasa diez años no coge la caña pues siempre estará igual vale un saludo